Píldoras de felicidad, píldoras que nos trae nuestra especialista Josefina Cutillas de Abanilla para el Mundo. Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo estás amiga? Muy buenas tardes compañeros, pues como siempre encantada de estar aquí, aquí y ahora, porque no creáis que se me ha olvidado, preguntaros cómo habéis llevado esta semana de atención plena, de mindfulness, habéis vivido un poquito más intensamente y más plenamente vuestro día a día, vuestro comportamiento, ¿cómo vais? Hemos respirado de otra manera y eso se agradece. Y eso no es poco. Y hemos culminado en la cresta del gallo, que es la ruta del bombeo. Bueno, qué mejor lugar, qué mejor lugar y además necesitamos muy buena respiración y controlar muy bien para llegar hasta ahí, es una meta difícil. Y el bombeo, que es verdad que en tiempos de pandemia es complicado, porque claro, confinamiento perimetral, restricciones, todo esto, aún no se le complica el tema. Se utilizan hasta las curvas, me decías, ¿no? Para el bombeo, sí. Para la llegada, es que hay que culminar a la cresta del gallo. La gente aparca en las cuestas, en las curvas, las curvas directamente y ya pues se oxigenan, que eso es bueno, ¿no? Es una cosa necesaria. Nos hemos oxigenado esta semana, pero hoy tenemos un tema súper interesante, como son las creencias limitantes para eliminar estereotipos acerca de unos mismos incluso, y poder optar al objetivo deportivo y aumentar, por qué no, el rendimiento. Pues así es. Hoy yo creo que tocamos, vamos a dejar un poquito aparcado esta técnica de mindfulness, vamos a ir practicando, como digo, en las próximas semanas, pero hoy vamos a tocar, yo creo, la piedra angular de la psicología, ¿no? Lo que somos, el ser humano. Somos pensamientos, somos ideas, estamos continuamente creando, precisamente la semana pasada hablábamos de eso, porque hablábamos de esa naturaleza que tiene la mente de creadora, de creadora de ideas, de pensamientos que nos llevan a un lugar y a otro, y eso es de lo que estamos hechos. Por eso yo creo que tenemos que pararnos un poquito a reflexionar y a entendernos un poco mejor, porque vamos a explicar un poco cómo funciona el ser humano brevemente, cómo, qué es lo que hace que lleguemos a comportarnos como nos comportamos cada día. Y ese, digamos, que ese flujo, ese proceso que seguimos para comportarnos como nos comportamos, tiene su origen en una idea, en un pensamiento. Somos lo que pensamos porque tenemos una serie de emociones que nos genera esos propios pensamientos, esas propias ideas, y eso hace que nos comportemos de una determinada manera. Ese comportamiento tiene una consecuencia en nuestra vida, que si es agradable, si nos gusta, vamos a volver a repetirla, y si no, vamos a ir poco a poco extinguiendo esa conducta. Ese es un poquito el proceso básico de cómo funcionamos. Por lo tanto, una piedra fundamental para trabajar es el origen, como digo siempre, los pensamientos, lo que sale de nuestra cabecita, de nuestra mente, y nos guía o no nos guía, a veces nos obstaculiza, y no nos ayuda a, como decías, a tener un mejor rendimiento, pero también a alcanzar objetivos de vida, porque tiene mucha relación con la autoestima y con cómo nosotros nos valoramos o cómo creemos en nosotros, y eso va a determinar si vamos a perseguir o no nuestros sueños. Por eso vamos a preguntarnos qué es lo que creemos, en qué es lo que creemos, y qué ha hecho que nosotros tengamos esas creencias. Porque una creencia no es más que una idea, un pensamiento repetido durante muchísimo tiempo, aprendido a través de unas experiencias, o bien personales, o bien a través de lo que nos han hecho los demás creer, y que al final asumimos y admitimos como certeza, como verdad absoluta. Y ahí está muchas veces el problema, porque eso es algo adaptativo, porque los pensamientos pueden ser adaptativos, y de hecho es necesario que el cerebro tenga, pues como digo, sus cajitas. Yo siempre me imagino un poco nuestro cerebro con cajones, así bien clasificados, bien puestos, todo bien ordenado, que nos ayudan a optimizar el tiempo, porque sabemos cada concepto que necesitamos, tenemos ya la definición, y eso nos facilita, como digo, el trabajo todos los días. ¿Qué pasa cuando esas creencias, o esa definición, y bueno, ese concepto, esa lectura que hemos hecho de nuestra vida, no es la correcta? Pues que se convierten en creencias limitantes. Es cuando aparecen esos obstáculos que nos van a desviar del camino necesario para conseguir lo que queremos en la vida. ¿Por qué son limitantes? Y además, primero porque las consideramos como certeza, porque es algo que el cerebro aprende, es decir, el cerebro no puede distinguir entre lo que es real y lo que es ficción. Si tú le mandas un mensaje de, no puedo, no voy a ser capaz, yo esto se me da fatal, soy un inútil, no voy a ser capaz de ganar este partido, si no me convocan esta semana a jugar es porque no valgo, porque no soy suficientemente bueno. Es decir, esos mensajes el cerebro los interpreta como reales. Como verdades absolutas porque los están manteniendo con ese diálogo que todos tenemos, esas vocecitas internas para que nos entendamos, es decir, esa creencia son esas vocecitas que tenemos. Pues eso al final lo va a interpretar como verdad absoluta. Por lo tanto, el mensaje que va a llegar a nuestro cuerpo es de inmovilización. Me paro, me bloqueo y no persigo mis sueños, no persigo realmente mis objetivos, porque al final me lo creo. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas veces que esos pensamientos pueden jugar a nuestro favor. Por eso es muy importante cómo hacemos nosotros esa definición. Yo ahí siempre incido en que es importante no solamente trabajar nosotros la autoinstrucción, es decir, cómo nos hablamos, evitar ciertas palabras clave como el todo me sale mal, siempre fallo, nunca voy a conseguir las cosas. Es decir, ese pensamiento dicotómico de todo nunca siempre es una creencia limitante, porque hay que entender que la mayoría de las veces no va a ocurrir así. Son distorsiones que hace nuestra mente y que nos van a llevar, como digo, a ponernos obstáculos, son piedras en el camino. Hay que cuidar mucho ese lenguaje de cómo nos hablamos y también, por supuesto, las personas que están implicadas, como decíamos las semanas anteriores, en el rendimiento del deportista. ¿Qué nos limita más? ¿Lo que pensamos nosotros o lo que piensan de nosotros? Ambas cosas. Es decir, porque al final, como digo, el feedback viene de uno mismo, de su vocecita, pero también de la evaluación que hacen los demás de nosotros. Por eso y sobre todo del significado que nosotros hagamos de esa evaluación. Hay personas que son capaces de, bueno, pues de aceptar que cada uno puede tener opiniones diferentes y sobre todo cada uno, digamos, se construye su propio autoconocimiento, su propia autoestima en base a creencias sólidas y no interfiere tanto la opinión de los demás, pero es importante que la cuidemos. Por eso, como decía, los deportistas, una de las fuentes principales que reciben ese feedback son de los entrenadores. Hay que cuidar mucho los mensajes que se dicen y sobre todo la definición. Yo siempre digo cuando empezamos a trabajar en una federación, en un grupo, ¿qué diccionario tenéis de creencias básicas? Vamos a repasarlo porque quizá hay que reconceptualizar algunos términos. ¿Qué es ganar? ¿Qué es perder? ¿Qué es tener éxito? ¿Qué es aprender a desarrollarse, aprender a tener un esfuerzo? Es decir, hay conceptos que son importantísimos para que un jugador pueda estar el máximo tiempo posible en su carrera deportiva. Por eso hay que cuidar mucho los mensajes que se transmiten, no solamente entrenando, sino, por ejemplo, después de una competición. ¿Cómo cierro yo esa creencia de lo que he hecho en un partido? ¿Si he ganado? ¿Si he perdido? ¿Si tengo éxito? ¿Si no tengo éxito? Es decir, hay que aprender no solamente a enseñar esa parte técnica, sino también, como digo, a ayudar a que esas creencias sean adaptativas. Por ejemplo, un entrenador cuando pierde su equipo un partido, ¿es contraproducente hablar del partido o dejarlo que pase esa pérdida de encuentro para que se relaje totalmente el deportista? ¿Y no piensen que es tan malo como en su momento él pensaba? Sí, yo creo que más que el tiempo de intervención, el cuándo, digamos, es el cómo se hace. Es decir, hay que hacer muchísimo hincapié, como digo, hay que enseñar a que hay que hacer una lectura del partido, porque al final tenemos que las competiciones son para seguir aprendiendo, sobre todo cuando, si estamos hablando, bueno, en deporte de base de iniciación, es que la competición es una manera de aprender y de caernos y levantarnos, es decir, de saber que eso es lo que nos espera a lo largo de nuestra carrera. Entonces, es importante que se le hable y que se le explique para sacar, es decir, para hacer un aprendizaje positivo de ese comportamiento. Y se incida muchísimo en lo que tiene que ver con las tareas, es decir, con el esfuerzo. Se le tiene que premiar, no el resultado, que en este caso se ha perdido, pero sí que hay que hacer mucho hincapié en que ha aprendido y que ha conseguido objetivos de otro término, objetivos psicológicos, objetivos técnicos y objetivos tácticos o físicos. Es decir, eso lo ha conseguido a pesar de que haya perdido un partido. Entonces, la lectura que se tiene que hacer con un entrenador es, sobre todo, incidir en esos puntos, en aprendizaje de tarea, aprendizaje de rendimiento y reforzar esos aprendizajes y esos objetivos. Y no tanto, como digo, el cuándo. Hay personas que necesitarán más espacio para que la emoción se libere, que es necesaria liberarla. A veces algunos prefieren solos, otros con sus entrenadores. Pero, como digo, más que el cuándo, sino el cómo y qué mensajes transmitimos. Por eso es muy importante que evitemos palabras como decía antes. Es importante, otra de las creencias que nos limitan mucho es esa exigencia. Adverbios de modo o tiempo que suelen ser determinantes, en un sentido u otro. El siempre, el nunca, el... Todo me sale mal, no has hecho nada bien. Por supuesto que has hecho, es decir, el resultado quizá no es el que esperamos. Pero sí que has conseguido objetivos, seguro. ¿Cómo envías el mensaje? Porque debe ser un mensaje calmado, ¿no? Por supuesto. No puede ser un mensaje del típico entrenador que es demasiado fuerte, contundente. Lo que hablábamos, emocionalmente inteligente. Claro, necesitamos transmitir equilibrio. Y si nosotros estamos dando un mensaje de, venga, no pasa nada, pero lo estoy diciendo, gritando. Y luego además tiene consecuencias porque el lunes va a tener un castigo en la pista o el lunes va a tener una serie de, bueno, de mensajes o delante del grupo que le van a ridiculizar. Pues la creencia de ese niño o de ese deportista en general va a ser, pues no, aquí el único concepto que vale es ganar. No se premia otra creencia, no se premia otro resultado, otra consecuencia. Por lo tanto, ahí vamos a interiorizar el solo me vale ganar, que es otro de los pensamientos o creencias limitantes. Este tipo de solo me acepto condicionalmente, si gano o solo soy bueno, si juego todas las semanas, si me ponen todas las semanas. Pero si no te ponen también puedes aportar al equipo, al grupo e incluso mejorarlo. Por supuesto, es decir, hay que tener una aceptación incondicional. Eso no vale no solamente para el deportista, sino para la vida. Yo soy igual de valioso, valgo exactamente igual, me van a querer mal. Eso funciona, es verdad que yo lo he visto mucho con mis deportistas, con los niños, con los papás. Es que no sé si me van a querer o los he defraudado, me van a decepcionar. Es muy duro escuchar eso, pero lo hacen. No solamente hacen grupo los que van a salir de titulares, sino toda la plantilla. Por supuesto. Eso es hacer grupo. Por supuesto. Y ese amor o esa aceptación es la clave principal para seguir persistiendo en los objetivos. No somos mejores porque se den este tipo de circunstancias. Y sobre todo, otro pensamiento muy limitante es el catastrofismo. Bueno, lo peor que me puede pasar es que no me pongan, por ejemplo, lo peor que puede pasar es que haya perdido este punto que era decisivo, que haya fallado un penalti, que haya fallado un tiro que decidía el partido. Cuando entramos en ese pensamiento tan absolutista y además catastrofista, lo que nos va a hacer es, como digo, bloquearnos. Empezar a generar emociones negativas que van a tener un comportamiento de bajada de rendimiento. Por eso es importante que vayamos siempre, como he dicho, al origen, a cómo defino yo determinados conceptos clave. Así que es importante evitar eso y sobre todo, lo importante para mí es, ¿qué hago con esas creencias? ¿Cómo puedo precisamente cortarlas? Pues, como siempre, lo primero es identificarlas. Hay que trabajar mucho con el deportista y uno mismo para identificar, oye, ¿cuáles son? Y hacerme varias preguntas. Por ejemplo, ¿desde dónde me viene? Como tú has dicho, ¿la he aprendido yo? ¿Me han hecho los demás creerme esto sobre determinados conceptos o sobre mí? ¿Cómo puedo argumentar en contra? Es decir, ¿tengo argumentos que demuestren que estos hechos objetivos, concretos, reales, visibles, que demuestren que eso es así, que siempre todo me sale mal, que todas las veces que he tirado un penalti lo he fallado? Ahí vamos a empezar a ser un poco abogado del diablo. Es decir, voy a contraargumentar y contraargumentar y contraargumentar hasta que dejemos totalmente exprimida esa creencia. Yo tenía deportistas que me comentaban antes del entrenamiento en balonmano, concretamente balonmano femenino, me decían, profe, en Colombia, me miro al espejo y me digo todos los días qué buena soy en la pista. ¿Eso es bueno? ¿Ese tipo de mensajes que se digan directamente al espejo? Sí, por supuesto, porque una de las, como decíamos, ese paso para seguir cambiando esas creencias limitantes por unas que son potenciadoras, es transformarla en positivo. Es decir, funciona mucho el que, ¿qué le dirías a tu amigo? ¿Tú crees que realmente tú le dirías a tu amigo siempre eres un inútil, todo lo haces mal? ¿O cómo le hablarías? Porque el lenguaje que nos hablamos a nosotros no tiene nada que ver con el lenguaje que le hacemos o que compartimos con un amigo. Entonces, en positivo, esa creencia cambiaría totalmente nuestra emoción, nos genera emoción positiva. Eso repetido una y mil veces, igual que hemos aprendido la desadaptativa, aprenderemos la adaptativa. Se trata de cambiar la autoinstrucción. Por eso es importante los mensajes que empiezan por el yo puedo. Yo hago un ejercicio siempre en clínica que es esto, ¿no? Cada mañana yo puedo, yo soy, yo quiero. Y ahí empezamos a lanzar, yo quiero, lanzamos un objetivo que quiero conseguir para que veamos que podemos conseguir algo que sea accesible, que sea factible. Yo puedo conseguir esto de esta manera, me hago el plan de acción, porque es la manera de hacerlo. ¿Y cómo? Yo soy y yo soy y aquí es cuando entran aquellas cualidades que me van a permitir y sobre todo que me recuerdan quién soy, porque a veces los bombardeos que tenemos de alrededor nos hacen, bueno, pues que nuestra autoestima se quede tocada y no recordemos aquellas cualidades, aquellas habilidades que nos van a permitir conseguir esos objetivos. Así es que yo puedo, yo quiero y yo soy es un ejercicio facilísimo y que nos está mandando un mensaje para crear nuevas creencias que son potenciadoras para que nos van a ayudar no solamente objetivos deportivos, sino objetivos vitales. Yo creo, yo puedo, yo soy. Yo soy. Tres facilísimo y además yo siempre creo. Y cada día vamos a ir consiguiendo. Eso nos va a dar experiencias, porque no olvidemos que como he dicho al principio, las creencias se han formado a lo largo de los años, porque yo he vivido experiencias que me han ido, digamos, autoafirmando en esa idea. Por lo tanto, si quiero crear una nueva, no hay más misterio que crear experiencias que me vuelvan a dar un feedback positivo sobre esa creencia, pero en positivo. Vamos a cambiar el diálogo, como si os lo dijéramos a un amigo, y veréis cómo cambia vuestra forma. Nos hablamos con mucho más cariño, con más compasión, con más comprensión. Nosotros somos como muy, bueno, pues nos trabajamos, a veces, verdad, la parte de autoestima, se trabaja mucho el lenguaje, ¿no? Porque nos castigamos mucho, nos saboteamos mucho a nosotros mismos, pero sin embargo a otra persona, no. Por eso funciona mucho. Y eso nos impide crecer, nos impide conseguir el objetivo deportivo, en este caso. Josefina, hoy como píldora de la felicidad, la perseverancia. Dicen que el que persevera, vence. Pues ahí sí, la verdad que muy ligado con lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que una de las fortalezas que más tenemos que entrenar, y hoy día yo creo que tenemos un escenario para ponerla, bueno, pues para entrenarla y ponerla todos los días a funcionar, es la perseverancia. Yo quería además hacer una reflexión porque no solamente para conseguir objetivos, como estamos hablando, sino que realmente estamos en una cultura en la que estamos transmitiendo también a los niños esa cultura de la inmediatez, de todo tiene que ser ya, la recompensa es ya. Estamos acostumbrados a que yo hago una cosa y tengo que ser felicitado ya, y la recompensa es inmediata. Y estamos olvidando un poco lo que en psicología llamamos la demora de la gratificación. Aprender a que todo tiene un camino, al que como tú dices, el que persevera al final consigue sus sueños. El que además necesitamos entender que la única forma de conseguir las cosas es con el esfuerzo y con el sacrificio, y cayéndonos y levantándonos. Eso de, como digo, necesitamos todos recompensas y ya, la quiero ya, lo quiero ya. Y a veces eso, como digo, estamos creando muchos adolescentes o incluso adultos también con muy baja tolerancia a la frustración. No toleran el que no se consiga las cosas ya, desisten a la primera. Sin embargo, necesitamos, y creo que lo que estamos viviendo hoy en día, de esta pandemia, una de las cosas que nos está dejando es aprender a ralentizar. Aprender a que la recompensa, esa gratificación va a venir después. Ahora nos toca esfuerzo, sacrificio, esa cultura de esperar porque va a llegar. Pero para eso también se tiene que entrenar, ¿no? Por eso digo que quería hacer esa reflexión y por eso he utilizado hoy esta píldora, la perseverancia. Aparte de que como todas las fortalezas y todas las píldoras que traemos tienen beneficios a nivel psicológico y a nivel de salud, esta también. Es decir, baja los niveles de ansiedad, baja los niveles de depresión, porque somos capaces, está muy relacionada con la resiliencia, ¿no? Con la resistencia psicológica. Somos capaces de levantarnos y sobre todo de sortear esos obstáculos. Así que aparte de esos beneficios que nos va a dar ser persistentes, sobre todo, como digo, que nos haga también reflexionar sobre cómo estamos educando también, cómo estamos recibiendo y cómo vamos, bueno, pues, viviendo esta situación, ¿no? Josefina Cutillas, psicóloga de cabecera de Voces del Deporte. Gracias. Gracias a vosotros. A vosotros.